Este podcast es una producción de Canal Nucial, crónicas y reseñas patrimoniales, conducido por Teresa Arias y Daniel Contreras. Estamos en agosto del año 2020. Hola amigos de Canal Nucial, bienvenidos a estos programas especiales del podcast de Canal Nucial, en el cual vamos a estar abordando biografías, situaciones, momentos, hechos, sucesos, anécdotas acerca de la historia del arte, sobre todo el arte peruano. En esta ocasión a uno de los cultores favoritos del Canal Nucial, hablamos de Ignacio Merino. Ignacio Merino, nuestro primer pintor académico y el primero en viajar a Europa para formarse como un pintor de óleo sobre lienzo. Hemos elegido un texto que fue parte de una exposición, realizada en el año 1977, en la librería municipal Palcho Fierro. Esta muestra fue curada por Juan Peralta y Pequenes Habla, Daniel Contreras. Cuando éramos parte del Centro de Artes Visuales, este pequeño folleto que formó parte del que se entregaba al público en esa exposición, tenía un texto que hicimos para esta muestra. Ahora necesitamos leerlo porque es un texto que nos habla acerca de la biografía de Ignacio Merino. En tu oportunidad de estar a cargo de la Pinacoteca Ignacio Merino y poder ver las obras completas de la colección que a su muerte don Ignacio Merino entregara como herencia a la ciudad de Lima. Una colección muy grande, de lienzos, de gran formato, con escenas históricas, escenas mitológicas, con un trabajo academicista de rigor y que sirvió de ejemplo para los artistas del siglo XIX peruanos. Entonces, ¿qué te parece, Teresa, si damos frente a la vida de José Ignacio, María, Pedro, Don Lasco, Ramón Merino, así que ha bautizado y luego conocido como Ignacio Merino? Así es, es importante mencionar que hay una genealogía de la familia de Ignacio Merino que se remonta incluso a duques y gondes españoles. Una familia entonces con mucha presencia dentro de la historia. Teresa, vamos a conocer entonces un poco más de la historia y la obra y por qué también se crea la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La presencia de Ignacio Merino juega un papel importante en la historia de la pintura peruana. Con él se inicia un nuevo rumbo de nuestra plástica nacional que responde a la ideología liberal de mediados del siglo XIX caracterizada por el seguimiento de ciertos gustos y patrones estéticos cosmopolitas venidos de Europa. Este pintor criollo encabeza toda una generación de artistas nacionales conocidos como los academicistas debido a su formación artística en alguna academia de arte en Europa, especialmente en París, teniendo en común el gusto por el retrato, los temas históricos y literarios ejecutados bajo la técnica depurada, granilocuente y de gran riqueza psicológica que identifica al romanticismo europeo. A los 10 años de edad, Ignacio Merino parte a París para educarse en el colegio del español Manuel Silvela. Al término de sus estudios básicos, ingresó al taller de pintura del maestro Rimbaud Bombosan, de quien aprendió la técnica de retrato y la pintura de escenas históricas. Teresa, en este caso, Rimbaud Bombosan es un pintor francés muy conocido, pero también era un pintor viajero, tanto como Merino, ¿no? Así es, es una época en la que había un interés por conocer los países que para Europa eran exóticos. Muchos viajaban hacia el África, otros para Asia y algunos lograban llegar hasta América haciendo viajes que duraban no solo meses, sino incluso años. Pasaban de ciudad en ciudad, registrando en acuarelas, en dibujos, también en lienzos, escenas de la vida cotidiana, la flora, la fauna, personajes y también aquellas escenas que podían impresionarles a la sensibilidad de cada artista. Escenas costumbristas, algunos elementos propios de la antropología, como el estudio de la fisonomía de las personas, era de interés para estos artistas. Y muy importante, sí, Rimbaud Angus Bombosan, también estuvo en Perú, se encontró en Lima también con Merino nuevamente. Después he encontrado ahorita en Wikipedia justamente una pequeña biografía de Bombosan, la resumo brevemente, ¿no? Rimbaud Angus Bombosan, conocido también como Rimbaud Angus Kinsac Bombosan, nació en 1794 y falleció en 1870. Fue un pintor francés que realizó parte importante de su obra en América del Sur. Allí está catalogado entre los llamados pintores viajeros, como Ernest Chartón o Mauricio Rugendas, y figura como uno de los precursores de las escuelas artísticas de Argentina y Chile. Raimo Bombosan Después de un periodo de continuos viajes por Roma, Venecia y Nápoles, en 1837, y Río de Janeiro, la región de La Plata, Palparaíso y Arica, en 1878, su labor se centró en la realización de apuntes y acuarelas de paisajes y personajes de cada zona. Su viaje por Sudamérica será la ocasión para que Merino tenga una larga estadía en Lima, donde, influido por el interés europeo, a ser exótico y la presencia de artistas como O'Grant y Rugendas, lo llevan a la ejecución de pinturas basadas en escenas costumbristas y dibujos de personajes limeños típicos de la época, muchos de ellos empleados en la ilustración de un texto editado en París en 1854, bajo el título de Lima visto por dentro y por fuera, de Esteban de Terraya y Landes. Y existe en la actualidad, dentro de uno de nuestros museos más importantes del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, un lienzo de mediano formato con una escena costumbrista titulado La Jarana, en el cual se puede ver a jóvenes tocando música, incluso tocando un instrumento musical poco común hoy en día, una gran calabaza que es tocada como si fuera un cajón peruano. Así es, un personaje central de Tez Morena, con bigotes abundantes y cabellera también abundante, toca la guitarra en medio de la escena de este cuadro tan bello llamado La Jarana. Y seguimos. Durante su estadía en Lima, se dedica a la enseñanza en la Academia de Dibujo y Pintura dirigida por el quiteño Javier Cortés, teniendo como alumnos a Francisco Lazo, Luis Montero y Francisco Macías. ¡Qué trío de pintores! Todos importantes. Esta academia compartía el mismo espacio con la Biblioteca Nacional de aquella época. Y además, Ignacio Merino decidió formar a jóvenes artistas, tenía gran cantidad de alumnos. Claro, los más destacados son los que mencionaste, pero tenía una gran acogida de alumnos y también el interés del mismo Ignacio Merino por hacer un estupendo trabajo indicando los materiales que debía tener una escuela académica con los materiales artísticos adecuados, como son los calcos, las reproducciones del arte europeo que debían servir para que los artistas aprendan a pintar y a dibujar de la manera más académica posible. Recordemos que Ignacio Merino también hizo un aporte muy interesante para las colecciones del Museo Nacional, que estaba en plena formación, está registrado, que donó una pieza de historia natural. Fijada de un megrodón, de una especie de tiburón marino, no un fósil. Y sí, el nombre de Merino figura en los anales de este primer museo nacional. En 1850 se establece nuevamente en París y en 1853 ingresa al taller de pintura de Paul de la Roche, artista romántico que influirá en la obra de Merino pronominando la coloración y el énfasis teatral de sus personajes. Las producciones artísticas de esta época muestran ciertas imprecisiones en el dibujo, en el manejo del color y la luz, presentando elementos contradictorios, como en el caso de Colón con su hijo ante la puerta del convento de la Rábida. Es puesta en el Salón de París en 1853 y duramente criticada por Elwood Abob en un artículo de la época llamado Cocina peruana. En 1858, Merino conoce en Roma a Eduardo Rosales y Mariano Fortuny, padre de iluminismo español, iniciando su interés por el empleo de la luz en la composición y por las obras de Velázquez y Rivera, exponentes del estilo de oro español. Al año siguiente viaja a Madrid, produciéndose un cambio en su temática. Del ciclo de obras históricas en torno a Colón, pasa a las escenas con fondos tenebrosos de frailes y tipos populares españoles, muchos de ellos representados con vestimenta del siglo XVII, logrando destacar el aspecto psicológico de sus personajes. A este periodo pertenece la lectura del testamento, el fraile pintor y sus críticos, Mefistófeles, y la venta de los títulos, obra que representa la madurez de este artista. A partir de 1860, los óleos de Merino se acercan a la pintura holandesa del siglo XVII, caracterizada por escenas de interiores, culminando con un acercamiento a la obra de Rembrandt con composiciones de pinceladas densas y claroscuros, realizados sobre fondo oscuro. En esta fase, el escenario histórico se ha transformado en escenas de interior doméstico, cargado de sentimentalismo. Las obras correspondientes a esta etapa son La mano de Carlos V, La celada y Colón ante la Junta de Salamanca, óleo que obtuvo la tercera medalla de oro en el Salón de París de 1863. El cuadro Colón ante la Junta de Salamanca lo podemos encontrar en el Salón Azul del Palacio Municipal de Lima. Es, efectivamente, un lienzo de gran formato que impresiona por la cantidad de personajes, la ambientación arquitectónica, la perspectiva, la expresividad de Colón, sustentando ante los sabios de Salamanca el motivo por el cual debía llegar hasta América. Podemos identificar también que varios de los personajes que aparecen en estos lienzos se repiten en diferentes escenas. La dama, el personaje que hace Cristóbal Colón, por ejemplo, aparecen otros lienzos. Podemos identificar claramente tres de los modelos que son característicos en la obra de Ignacio Merino. A partir de este año, es decir, en 1863, su participación en los salones parisinos lo hará con composiciones históricas y otras basadas en la literatura, como su Hamlet, presentada en 1872, y criticada favorablemente por Latour, que era un crítico de la época. Hacia 1876, encontrándose el término de su obra, la resurrección de Lázaro, la tuberculosis, acabaría con su vida. El 17 de marzo de aquel mismo año, 1876. Luego de esto, el folleto viene con otro pequeño texto que nos habla acerca de la formación de la Pina Boteca Ignacio Merino y la relación con el testamento del pintor. Y te la leo en este momento. Se titula La Pina Boteca y el Testamento. Bautizado como José Ignacio María Pedro Nolasco Ramón Merino, será conocido simplemente como Ignacio Merino, pintor piurano nacido durante el gobierno del penúltimo virrey Joaquín de la Pesuela y que en 1850 parte hacia Francia por segunda vez para no regresar más. París. París, de segunda mitad del siglo XIX, fue el escenario de su formación plástica. Desde el taller de la calle Rue Lacryche, número uno, Ignacio Merino veía pasar el vulguir incesante del tecnológico y artístico de la época. A partir de 1850 comienzan los años de perfeccionamiento de la fotografía con Dallaire a la cabeza. En 1857, Charles Baudelaire publica Las Flores del Mal. Darwin, en 1859, saca a la luz teoría de la evolución. Las grandes exposiciones universales así como los salones anuales de pintura convocan figuras de la talla de Courbet, de la Roche, quien fue maestro de Merino y de Lacroix. Pero Merino no tomó el camino de la experimentación y el ardor creativo, más bien optó por el trabajo académico en el cual se basaba su formación europea. El 16 de febrero de 1876, un testamentario en presencia del cónsul del Perú en Francia anotaba, entre otras cosas, que un tal don Ignacio Merino de 59 años, con vía tranquila entre sus prójimos y ahora enfermo de tuberculosis, legaba a la capital de su país estatal, el Perú, todos los cuadros que en ese momento se hallaban en su taller. Un mes después, el 16 de marzo, Merino fallecía y el enterrado del cementerio Perlechais de París. Fueron 33 óleos de gran y mediano formato los que inmediatamente, llegados a Lima, pasaron a manos del municipio. Tal cantidad de cuadros fueron la base para la creación de la Pinacoteca Municipal, que el 29 de mayo de 1925 y a iniciativa del alcalde señor Pedro J. Rada y Gamio pasó a llamarse Pinacoteca Ignacio Merino. En esta oportunidad, la galería Pancho Fierro presenta una selección de obras del legado Merino, donde será posible seguir la trayectoria artística del pintor piruano bajo los aspectos temático y estilístico, el desarrollo de un temario basado en aspectos religiosos, históricos o literarios, así como su preferencia por los ambientes densos, las escenas dentro de las escenas y de acuerdo al transcurrir los años, ver a sus personajes adquirir mayor soltura y precisidad en el lienzo. Teresa, ese es un poco de recorrido que en esa época hicimos sobre la vida de Merino, hablando justamente de esta última parte que tú me contaste una vez que llegaste al cementerio Perla Chase de París y viste ante tus ojos la tumba de Merino. ¿Cómo estaba la tumba? ¿Estaba bien cuidada, descuidada? ¿Qué recuerdas tú de ese momento? Bueno, el cementerio de Perla Chase es un cementerio que es patrimonial, tiene cantidad de monumentos escultóricos, de mausoleos y cuando llegué allí tenía expectativas de encontrar la tumba de Ignacio Merino. Fue el primer día que estuve en París y tenía esa idea de encontrar la tumba de Ignacio Merino que yo había visto en un libro, era un grabado, porque lo que se tenía de la tumba era un grabado, una ilustración de cómo era la tumba de Ignacio Merino. Y más que a ese grabado que tenías tú, buscabas la tumba real. ¿Fue difícil ubicarla? Demoró bastante encontrarla realmente porque es un cementerio bastante grande y en el camino uno se iba entreteniendo viendo las tumbas de de la Croix, viendo la tumba de David y de otros artistas destacados. Lo bueno es que al ingresar al cementerio hay una caseta de información con unos libros muy grandes y en esos libros pues te daban la información de la ubicación de la tumba de acuerdo al nombre del personaje. ¿Y era un nicho así en un pabellón como acá? No, es una tumba que está de manera independiente. Una lápida. Una lápida con un alto relieve de una corona fúnebre y claramente se lee el nombre de Ignacio Merino. Tomaste fotos seguramente. Claro que sí. Tengo varias fotos que me hice con la tumba. A ver si alguna vez ya colgamos una foto de esas en nuestra página de Facebook. Claro que sí. En verdad fue bastante emotivo ver la tumba de Ignacio Merino allí en ese cementerio. ¿Y qué cuando comparabas tú el grabado antiguo de la tumba de Merino con lo que tenías al frente? ¿Había cambiado mucho la tumba? ¿Había cambiado el entorno? Estaba tal cual. Era un buen grabado. ¿Era un buen grabado o en todo caso el cementerio es un cementerio que no permite demasiados cambios en su interior y mantiene su espíritu añejo? Así es. Sobre todo además que hacen lluvias muy fuertes y hay bastante césped muy frondoso. Hay bastantes cuervos, cantidad de cuervos. Esas aves generan también un ambiente de algo tenebroso porque hacen sus cantos fuertes. Y los árboles seguramente, sombras. Sí, las esculturas, las esculturas y además no es que sea un cementerio turístico. Uno se pasea como un museo, un cementerio patrimonial más bien, tratando de conservarlo tal como ha sido en su época. muchos de sus objetos más antiguos hay muchos inventarios al respecto. Algún día había que volver a hacerlo y ver cuánto se ha perdido desde aquel último inventario que hizo creo el doctor Alfonso Castrillón hace un tiempo. Bueno, esta ha sido la historia de Merino ojalá le sirva a quien esté interesado en iniciar un poco conocimientos acerca de los pintores peruanos de esta época del siglo XIX. Debería buscar también más información en los libros porque hay mucha más información sobre Merino tanto en los libros como en la misma web. Los invitamos entonces a ver más de la vida de Merino y también invitamos a todos que vayan y busquen en internet unos libros las obras de Merino y puedan contemplarlas. Porque además Ignacio Merino un viajero un interesado en crear una academia de formación pictórica fue un maestro muy importante y bueno deja el Perú porque también él no encontró espacios para exhibir su obra y es por eso que se fue para nunca más retornar pero sin embargo seguía pensando en el país a tal punto de hacer un legado con toda la colección de sus obras para ser retornado al Perú en beneficio de las jóvenes generaciones y gracias a él hoy en día tenemos esta Pinacoteca que alberga su obra y ha reunido a obras de otros discípulos del artista y de otros grandes maestros del arte peruano del siglo 19 y 20 este gesto de patriotismo es difícil de encontrar por eso es un personaje que nos inspira bastante y que merece un reconocimiento si nosotros viajamos a la ciudad de Pibra vamos a encontrar una escultura en homenaje a Ignacio Merino con su paleta y su pincel y es bueno recordar el lugar donde pasaron sus primeros años nuestros artistas peruanos entonces nos despedimos con Teresa hasta el siguiente podcast el siguiente programa donde obraremos otra biografía de otro célebre pintor peruano hasta pronto saludos museales saludos museales y tú vas a leer también para finalizar el catálogo de obras que hubo en esta exposición del año 1997 que curamos con Juan estuvo retrato de Merino una obra atribuida a Francisco Lazo Fragles atravesando un vado escena americana la celada mefistófeles Colón con su hijo ante la puerta del convento de la Rábida el fraile pintor y sus críticos fraile franciscano Colón ante la junta de Salamanca aparición del arcángel en casa de Tobías el penitente y la venta de los títulos le recordamos de que este texto también lo pueden encontrar en la página web en el sitio web de Canal Nuncial www.canalmuncial.com ahí se deben ubicar en el texto de Merino y van a poder ver también el folleto en formato PDF y texto transcrito en el texto en el texto en el texto Gracias por ver el video